¡Suscríbete al canal! Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo más de una milla. No recuerdo, bueno, para mí es muy distante. La última vez que yo hice el programa con todo este sistema corriendo como Dios manda. Usted me sigue. El lunes fue la última vez que hicimos este programa así, con el sistema, la cámara que es, con la consola de sonido que es, con todo corriendo que yo les pueda dar imágenes. Mientras tanto, estábamos como dijo o sugirió Cangrejera en uno de los programas, que está castigado en una esquina con el teléfono, trípode y luce para llevarle el pues dentro de todo lo mejor que se podía llevar. Gracias, un abrazo grande a toda esa gente que brega con la energía eléctrica. Luma, tú me sigue, usted sabe quiénes son. También a los del internet, gracias, gracias muchas por el apoyo esta semana, verdad que fue extraordinario. Ayer no hicimos el programa porque Carmenenita Acevedo y este Betancur, este, y este Betancur, y este servidor. Carmenenita Acevedo, Betancur y este servidor. Estábamos ahí en la, en el cóctel donde anunciaban los finalistas para el certamen del Overseas Press Club. Y tengo que dar muchas, muchas, muchas gracias a Bonita Radio, a Carmenenita Acevedo, por haberme dado la oportunidad hace cinco años de empezar este proyecto que hoy le llamamos Más de una Milla y que podemos hacer un trabajo en el deporte y donde seguimos creciendo. Ayer fui, fui escogido, bueno, me anunciaron como finalista en este certamen 20, 20, 23 del Overseas Press Club. Así es que gracias a todos ellos y a todos los colegas y mucho éxito en esta próxima gala que va a ser a fin de mes. Así es que ya sabremos. El año pasado fuimos para allá, Carmenenita Acevedo arrasó en esos premios, ¿saben? No. Alexa Paola, saludos. Pues hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar del centro básquet. Esto se acabó hace dos días. El centro básquet, tú 17, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer análisis, de reconocer las figuras que estuvieron envueltas en este torneo, de hablar con ustedes y analizar sobre el futuro del baloncesto puertorriqueño, en dónde estamos en el baloncesto puertorriqueño, en ambas ramas, y cómo este torneo, combinado con el centro básquet masculino, que fue hace una semana que también ganaron medalla de oro ahí, dirigidos por Jorge Rincón, pues envía aires de optimismo, mucho, mucho optimismo para el futuro en el baloncesto puertorriqueño, combinándolo también con la exitosísima temporada del baloncesto superior nacional. Ya empezó el baloncesto superior nacional femenino, que también es uno de los temas del día de hoy. Estamos en un gran momento. También vamos a hablar del voleibol. Tanto los torneos mundiales U19, en Argentina y en Croacia respectivamente, masculino y femenino, y la Copa Panamericana en Ponce, que ha tenido muchos escollos este torneo, gracias a la falta de energía eléctrica o la insostenibilidad, ¿cómo es? Insostenibilidad, no sé si es la palabra correcta, pero la débil confianza que se le puede poner al sistema. Es que es difícil explicarlo, ¿no? Pero muchas veces se ha ido la luz allá en Ponce. No obstante, anoche fue la jornada que todo el mundo esperaba. Además tenía sazón, porque Puerto Rico tenía que esperar a que Chile ganara un set ayer, cosa de que nosotros pudiésemos pasar a la segunda ronda, o ganar la República Dominicana, algo que no sucede hace más de 10 años. Pero, no solamente clasificamos, pero no le ganamos a la República Dominicana. La racha de ella sobre nosotras continúa, pero fue un juegazo. Fue un juego que no hace tiempo no veíamos tener contra el equipo de República Dominicana. Así que vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del béisbol superior AA, que está hoy, hoy los juegos van a ver, se van a dar, hay un quíntuple empate. O sea, hay cinco equipos empatados en el Carnaval de Campeones. Solamente dos posiciones disponibles, cinco equipos empatados. Voy a explicar cómo se va a dar la cosa. Hoy hay juego, mañana hay juego y el domingo hay juego. Y después de este fin de semana tendremos ya los cuatro equipos clasificados a las semifinales de nuestro béisbol superior AA. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con la selección U-17 de baloncesto, que allá en Managua, Nicaragua, ganaron la medalla de oro de manera invicta el centro básquet de esta categoría. Hace unas semanas atrás, el mismo, bueno, la selección U-17, la misma categoría o la misma edad, ganaron en masculino la medalla de oro también en el centro básquet. Así que Puerto Rico, en esta categoría de 17 años o menos, son reyes y reinas en esta región de Centroamérica y el Caribe. Pero este equipo femenino tiene la particularidad de que, a diferencia del programa masculino de baloncesto, que lleva muchos años en un desarrollo y que tiene los recursos por hace mucho, muchas décadas, el baloncesto femenino no tanto. El baloncesto femenino ha tenido que luchar triple, cuatro veces, para que las atiendan o que se les den las mismas oportunidades que han tenido los varones por mucho, mucho tiempo. Y todavía se sigue reclamando igualdad. No necesariamente dentro de la federación, últimamente, en los últimos años, bajo la presidencia, particularmente de Jum Ramos, hemos visto que el programa femenino ha tenido las oportunidades. Y, sin duda alguna, los equipos de trabajo que están allí han aprovechado esas oportunidades. Y hoy podemos hablar de un programa de baloncesto femenino de calibre mundial. Pero, los programas deportivos no son solamente las selecciones adultas. Está compuesta por un montón de componentes, va a dar redundancia, o tiene muchos componentes, empezando por las ligas de desarrollo, por las categorías de desarrollo. O sea, lo que se debe buscar en cualquier programa deportivo es el desarrollo de atletas que garanticen la continuidad de ese proyecto. De nada vale tener un trabuco de equipo, selección nacional, y que debajo de ellos, o de ellas, no venga ningún relevo generacional. Nos tenemos que encargar de que haya un flujo constante de jugadoras y jugadores que nutren ese programa nacional en todas sus categorías. Cuando entramos a las categorías de 17, 18, 19, 20, 21 años, ya estamos en una etapa bastante sensitiva del progreso que esas jugadoras y jugadoras deben exhibir, o deben recibir en términos de enseñanza, para poder estar al nivel de los demás países que están compitiendo en el deporte en esta etapa. Reconociendo que ya dentro de poco, en el caso de esta selección que tienen en pantalla, que tienen 17, 16, 15 años, que en pocos años ya van a estar compitiendo con la selección nacional adulta. Y que ese nivel de baloncesto cada vez se va a poner más y más y más difícil. O sea, va a elevarse muchísimo más. Por lo tanto, ahí es que vamos a empezar a ver las jugadoras y jugadores que se apartan del resto del grupo. Muchos van a empezar a recibir oportunidades para colegios. Muchos van a tener oportunidades profesionales. Y así se van desarrollando y convirtiendo en atletas profesionales. Ya están ahí al borde. Eso lo hemos visto que está bien. Al momento va bastante bien. Si pudiésemos tener más jugadores y jugadoras en desarrollo, siempre es bueno. Nunca es demasiada gente. Nunca. Se puede seguir reclutando, se puede seguir nutriendo los programas. Pero lo que podemos ver que ha cambiado mucho particularmente o únicamente en el baloncesto femenino es quiénes son las personas encargadas de ese desarrollo. Y lo hemos dicho aquí un montón de veces en esta semana. Sin las imágenes, claro, porque no teníamos cómo hacerlo. Pamela Rosado. Aquí está. Dirigente de esta selección. Integrante de la selección nacional adulta. Integrante de las montañeras de Morovia en el baloncesto superior nacional femenino. La armadora del equipo que es entre las mejores 10 del mundo. La armadora que fue a las olimpiadas. La armadora que fue a los dos mundiales. Esa es Pamela Rosado. Esa fue la dirigente de este equipo. ¿Y quiénes fueron sus asistentes? Taira Melende. Y Michelle González, que de hecho, acaba de clasificar como dirigente en propiedad a la selección U-17 al Mundial U-18. Estamos viendo. Ah, y en el caso de Taira Melende. De hecho, aquí están todas en la foto. Ahí las ven a mano derecha con la bandera de Puerto Rico. En el caso de Taira Melende. Que también es jugadora activa. También pertenece a la selección nacional adulta. Juega con las gigantes de Carolina en el BCNF. También fue asistente de los gigantes de Carolina que acaban de ganar el campeonato del baloncesto superior nacional. Esto lo hemos hablado antes. Lo estamos repasando. Pero esto es importante. No quiero sonar que le estamos restando importancia a lo que conquistaron estas jóvenes. Porque usted puede tener todas las dirigentes, puede tener todo el empeño, lo mejor, los mejores recursos, pero al final, les liga, las que entran a la cancha a jugar son ellas. Y ellas son las que tienen que superar escollo, tienen que asumir los retos, tienen que asumir las responsabilidades, tienen que meter la bola en el canasto, tienen que quitarle la bola al equipo contrario, tienen que coger los rebotes, al final, les liga son ellas. Y esto fue un gran torneo para este equipo. Y una de las cosas, antes de seguir con el análisis del desarrollo y el futuro y lo bien que se ve todo, quiero hablarle del juego, el juego de antiel contra México. Este equipo de Puerto Rico, y lo había mencionado en el programa anterior el pasado miércoles, que este equipo de Puerto Rico había demostrado en ese juego de semifinales con República Dominicana que tenía suficiente tesón para superar, para venir de atrás. Ellas estuvieron jugando este torneo los primeros tres juegos ganando por 40, por 30, por 40 y pico de puntos. Hasta que jugaron con República Dominicana en la semifinal fue que enfrentaron resistencia real y tenían riesgo a perder el juego. Y ahí es que usted puede identificar cuál es el tesón de qué están hechas estas jugadoras. Y lo que hicieron con República Dominicana fue demostrar que sí tienen la capacidad de sobreponerse, de ajustarse, de reconocer qué es lo que le está funcionando y lo que no le está funcionando y modificar su juego. Escuchar a sus dirigentes que tienen el oído pegado en tierra, que se comunican entre ellas. Eso, amigos y amigas, es un baloncesto precioso. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver un equipo que tiene capacidad de ganar por 40 puntos y tiene capacidad de venir de atrás y ganar un juego y cerrar el juego. El tesón de este grupo y les pongo la imagen nuevamente de ellas. El tesón de este grupo se puso a prueba en ese juego de semifinal con República Dominicana que Puerto Rico ese juego lo ganamos 58-53. En ese juego las boricuas vinieron de atrás y tuvieron que resistir el avance de las dominicanas que de hecho República Dominicana estuvo dominando el juego por 26 minutos y 22 segundos. Puerto Rico solamente estuvo adelante en el marcador por 6 minutos y 50 segundos. O sea, las dominicanas dominaron de casi todo el juego, la mitad más, mucho más, 6 minutos más de la mitad del juego estuvieron adelante en el marcador. Los otros estaban en empate pero Puerto Rico tuvo que venirle atrás. Este juego contra México, la final contra México que llegaron al igual que Puerto Rico invictas al juego final. Puerto Rico las dominó 71-55 pero aunque Puerto Rico ganó todos los parciales 17-15 el primero 13-9 el segundo 21-13 el tercero y 20-18 el cuarto Puerto Rico tuvo que venirle atrás también y de qué manera. Señoras y señores este juego de antes de ayer este juego de antes de ayer empezó 11-0 a favor de México. 11-0 a favor de México. México estaba adelante 11-0 y este equipo de Puerto Rico no solamente se metió en juego sino que ganó el parcial 17-15 o sea eso quiere decir que hubo un ron una racha de 17-4 desde que estuvo 11-0 las mexicanas en algún momento tuvieron que pensar wow vamos a ganar esta medalla de manera arrolladora hasta que Puerto Rico hizo los ajustes escuchó su banco se escucharon entre ellas y sacaron el juego eso señoras y señores es un equipo fíjense que cuando jugamos contra Guatemala jugamos con El Salvador que sabemos que son programas que no están en el nivel de Puerto Rico contra Costa Rica contra Panamá pues podemos hacer señalamientos de que como vemos que podemos mejorar si el pase está llegando acá si estamos protegiendo bien el balón pero en esos juegos uno no puede realmente ver cuál es el nivel de este equipo porque uno tiene que tener presión para poder hacer tomar las decisiones correctas para salir de los hoyos que se hayan metido cuando vamos ganando no se puede ver claramente eso cuando se va perdiendo sí y uno lo pudo ver con República Dominicana y lo pudimos ver con México y en ambas ocasiones en ambas ocasiones no solamente lograron salir del hoyo sino mantenerse fuera del hoyo y resistir en el caso de México y van a escuchar las estadísticas ya mismo resistir usando nuestras mayores fortalezas donde somos más menos fuertes que se repite en categoría tras categoría Puerto Rico no es grande no somos altas no somos corpulentas no podemos desplazar como otros equipos pueden hacer de manera recurrente porque no tenemos el tamaño por lo tanto jugamos más pegadas al piso jugamos más defensa buscamos bajar esa bola bajita cosa que esas mujeres grandes no puedan llegar a ellas tan fácil usamos el joseo como yo le digo ir detrás de cada balón hacerlas a ellas correr detrás de nosotras lo vemos en la selección grande lo estamos viendo aquí porque lo vemos en los dos porque es que son Pamela es parte de aquella y se ha convertido en la cultura de juego de Puerto Rico si no tenemos el tamaño la altura para poder jugar de tú a tú con esas mujeres debajo del canasto dicho eso esta victoria 71 a 55 le dio la medalla de oro a Puerto Rico en este centro básquet para culminar lo que me parece a mí un verano sumamente exitoso en estas categorías como les dije ahorita Puerto Rico también ganó el oro en el centro básquet masculino U17 Adriana Roble fue la mejor por Puerto Rico con 26 puntos Yaira Guerra con 18 Dayan Crespo con 14 rebotes el equipo de México tuvo una jugadora con 22 rebotes los tiros de campo en este juego y esto es importante yo quiero subrayar esto porque en estas estadísticas vamos a ver vamos a escuchar ustedes van a ver escuchar que no Puerto Rico no dominó en todas sino se las agenció para poder mantener la ventaja ante un equipo de México que estaba haciendo mejores que ella en algunas cosas los tiros de campo los dominó México 32.8% nosotros tiramos para un 30.7 de la línea de tres puntos ambas bajitas Puerto Rico fue mejor con 29% a 20% de México también fuimos mejores en el tiro libre y esto es enfático hay que ser bien enfático que el tiro libre es sumamente importante es la única oportunidad que usted tiene que usted garantizado usted va a tirar al canasto sin que nadie la moleste sin que nadie esté al frente suyo sin que no tenga una mano encima sino que no es la única vez que uno tenemos el canastito ahí para nosotros molesta cuando fallamos tiros libres eso no es tan fácil como se ve pero eso es algo de práctica 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 vamos a tirar 300 tiros libres cada uno antes de que se acabe la práctica o sea hacemos la práctica estamos explotados o explotados tenemos la lengua que nos llega al tobillo queremos agua queremos gatorade queremos ir a cambiarnos me quiero ir a dormir tengo hambre no aguanto las piernas tengo dolor de hombro tengo dolor de cabeza estoy de ay por favor y ahí vamos a tirar 300 tiros libres olvídese si los mete o falla eventualmente los va a empezar a meter pero ese es el momento que hay que asumir ese ese reto cuando estamos agotados porque esos tiros libres importantes van a ser al final puerto rico tiene un 64% del tiro libre méxico tiró por un 43% puerto rico repartió 11 asistencias méxico repartió 15 superadas ahí también en los rebotes 62 a 45 a favor de méxico y en los cortes de balón ahí es que está el joseo la defensa la cultura de baloncesto de este equipo femenino de este proyecto femenino de baloncesto nos dominaron en los tiros de campo nos dominaron en los rebotes por un montón 62 a 45 por 17 nos dominaron las asistencias donde no nos dominaron fue en los cortes de balón 21 a 8 el dominio de puerto rico en ese departamento si no puedo coger el balón en el aire te lo voy a quitar de las manos si no puedo coger el balón en los aires te voy detrás voy a provocar que el balón se vaya muerto por ahí y yo me voy a tirar detrás de él vamos a josear ese balón y eso fue lo que hicieron puerto rico en el torneo terminaron primeras en puntos por juego con 74.6 les pongo otra imagen 74 esta que están todas 74.6 puntos por juego primeras en el torneo 373 puntos anotados para primeras en el torneo primeras también en tiros de campo en promedio con 34.8 primeras en canastos de 2 puntos 41.5% terceras en canastos de 3 puntos 23% primeras en el tiro libre con 61% cuartas en los rebotes con 54 rebotes por juego sextas en los tapones 2.6 tapones por juego fíjense que esas son dos estadísticas que normalmente dominan los equipos que tienen mujeres o hombres grandes en sus equipos primeras en asistencias 15.6 empatadas precisamente con México en la primera posición y primeras en los cortes de balón 21.6 amigos y amigas anoten los nombres de estas jóvenes porque las vamos a estar escuchando por mucho tiempo Camila de Poole Camila de Poole del torneo promediando 13 puntos por juego 2.8 rebotes y 2.2 robos de balón por juego también fue seleccionada al equipo ideal del torneo junto a su compañera Adriana Robles anoten 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 de puerto de puerto rico en la región en estas categorías tenemos que reconocer que vamos por buen camino gracias gracias a Pamela por todo cada vez nos quedamos con menos palabras para agradecerle a Pamela Rosado sus aportaciones al baloncesto puertorriqueño y como ella ha continuado el legado de cientos de mujeres baloncelistas puertorriqueñas que han permitido que tengamos un proyecto de baloncesto nacional tan exitoso como el que tenemos hoy y que haya asumido la responsabilidad no solamente como armadora y jugadora sino como líder como maestra como dirigente también podemos decir lo mismo exactamente lo mismo de Michelle González de Taira Melende y de todas las mujeres que participan de nuestro proyecto nacional no es casualidad la medalla de oro señoras y señores no lo es es trabajo es esfuerzo es dedicación es sacrificio eso es lo que han hecho estas mujeres y ese es el ejemplo que esas niñas esas jóvenes esas adolescentes que juegan baloncesto en Puerto Rico y lo mismo esos niños esos jóvenes esos adolescentes están mirando porque los varones no están mirando solamente ya a los jugadores hombres de las selecciones nacionales están mirando a las jugadoras y jugadores de baloncesto puertorriqueño porque en ambos han puesto el país bien alto y hoy hoy un día como hoy 11 de agosto del año 2023 el equipo femenino es una de las 10 mejores del planeta esas son las que han asumido ese proyecto y para eso hay que reconocerlo hay que subrayarlo hay que exponerlo hay que decirlo y yo lo que quiero que ustedes se lo digan a todo el mundo tú sabes que ese equipo centro básquet que ganó la medalla de oro y te van ay sí, sí lo vi, lo leí lo escuché lo que sea tú sabes que la dirigente de ese equipo es Pamela Rosado ay sí, sí lo escuché también y que su asistente es Michelle González y que la otra está Ira Melende por ahí puede seguir y que esas son de la generación que lleva llevado al baloncesto femenino puertorriqueño a lo más alto del baloncesto mundial y que ellas son las que están tienen en sus manos esa generación nueva de jugadora que decirlo con mucho mucho orgullo lo mismo hemos visto en masculino pero desde hace mucho tiempo hemos visto en Flor Melende era jugador de baloncesto Julio Toro podemos hablar de Armandito Torres podemos hablar de todos esos jugadores que se convirtieron en grandes dirigentes y grandes propulsores pues se ha dado históricamente en el baloncesto masculino ahora lo estamos viendo claramente en el femenino aunque ha pasado antes lo que pasa es que antes no tenían la exposición no conocíamos las historias no estaban en la posición que están hoy donde nos obligan o le obligan a las personas a hablar de ellas porque así de buenas son felicidades veo que han comentado por ahí déjame ver mucha gente conectada que bueno gracias jugaron brutal wow Alex Zapaola al igual que el equipo U19 brutal vamos a hablar de eso ahora este por ahí veo Zenaida Carrillo María Rodríguez Caloca buenas tardes gracias por estar Carlos Pera hay cría seguro que hay cría papá está Alexander Belfort poder de la chica dice Carlos Pera de qué manera Carmen Vázquez gracias por estar conectados y conectadas bueno pues eso es lo que hay medallistas de oro en centro básquet qué buenas son bueno vamos a hablarle para un centro superior nacional femenino cosa de repasar ayer no hubo juegos los últimos los últimos dos juegos que hubo fue el miércoles hoy sí hay juegos mañana hay juegos y pasado mañana hay juegos les voy a mencionar pero el miércoles por la noche las atenienses jugaron con las montañeras de Moro y déjame poner por aquí y ganaron las atenienses 85-42 es la segunda vez en tres juegos que las atenienses ganan por sobre 40 puntos así que están teniendo un comienzo de temporada apabullante yo quiero que ustedes sepan que el tema del miércoles en cuanto a las atenienses de Manatí es que habían anotado 211 puntos en dos juegos eso quiere decir que estaban anotando 105 puntos y medio por juego en este juego nos llegaron a 100 y dicho sea de paso 85 puntos es lo que más va a ver usted en un juego de 40 minutos ahí están donde deben estar 85 puntos pero sumado a los otros dos juegos han anotado 295 puntos y usted divide eso en tres juegos y son 98.3 puntos por juego apabullante el comienzo de temporada de las atenienses de Manatí ojo están invictas con 3 y 0 el otro juego como el miércoles fueron las pollitas de Isabela derrotando 65 a 59 a las patriotas del Ares para también colocarse invictas en dos victorias sin derrota los equipos debutantes este año como Atillo y el equipo de Isabela no han perdido ojito hay que velar pero ese equipo de Manatí se ve apoteósico señoras y señores esta noche esta noche las atenienses van a jugar contra las montañeras de Morovi nuevamente eso es esta noche el coliseo PPG de Morovi mañana sábado las cangrejeras derrotarán a las patriotas del Ares eso está escrito eso yo se los dije ya que las cangrejeras van a ser campeonas 2023 así que aprovechen esta racha positiva de Manatí porque en algún momento se va a acabar porque empezará la racha de las cangrejeras de camino a ese título y entonces el domingo ese juego va a ser el coliseo Félix Méndez de Acevedo del Ares pon eso en la nevera y el domingo las explosivas y campeonas de Moca van para Isabela a jugar con las pollitas de Isabela coliseo José Bugabreu de allá de Isabela 6pm el domingo ven el domingo a las 6 todos los otros juegos a las 8 de la noche así que el baloncesto superior nacional femenino está corriendo señoras y señores y estamos vamos pendientes esta semana vamos para los juegos de seguro vamos para los juegos de seguro lo espero ver allá yo sé que María Rodríguez Caloca va a los juegos yo lo sé dice Carlos Pérez que compartan por ahí está Abner Lazú Cardona Jaime Xavier Andino Ángel Gabriel Cruz Miguel Ángel Rivera gracias a todos por estar bueno vamos a hablar del voleibol como dijo Alexa Paola U19 yo solamente quiero repasar con ustedes qué es lo que ha pasado allá en Croacia y en Argentina en el caso del equipo masculino voy a buscar por aquí el equipo masculino llegó en la posición número 16 en este mundial hay 24 equipos número 16 llegaron este equipo masculino yo tengo que decirles que tiene mucho trabajo por delante ambos equipos tienen mucho trabajo por delante tenemos que también reconocerles dejar claro que esto esto es un torneo mundial con programas que tienen muchísimos más recursos que Puerto Rico sabemos que la federación de Puerto Rico de voleibol pasa por momentos difíciles hace muchos años no está en la misma posición que otras federaciones en términos de recursos pero podemos identificar que estos equipos de 19 años en el masculino particularmente los vimos muy por debajo del nivel de otros equipos que estuvieron compitiendo con ellos perdiendo parciales 25-11 25-14 parciales muy poco competitivos ahí tenemos que reconocer y estar conscientes que Puerto Rico tiene mucho trabajo que hacer en estas categorías en el femenino no nos vimos tan por debajo del nivel como el masculino pero tengo que decir que también caímos en juegos donde era evidente la disparidad del nivel no obstante este equipo de Puerto Rico si logró ganar sets ganó juegos particularmente le ganó al equipo de Alemania y pues quedó en mejor posición que el masculino que ya llegaron en el número 14 posición número 14 de 24 equipos pero volvemos hay mucho trabajo que hacer con estas selecciones yo les tengo que decir y esto es algo y esto yo no quiero que se interprete de que de que ellos de que yo estoy diciendo esto porque creo que ellos no saben lo que tienen que hacer y todos los que están envueltos en el bolivor son expertos pero hay que buscar la manera y yo sé que es más fácil dicho que hecho de identificar los recursos para foguear 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 darle participación juego 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 a estos jugadores y jugadoras me parece que es en la cancha donde se aprende todo lo teórico ya a este nivel se sabe mucho se sigue aprendiendo pero sabe mucho pero es práctica 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 nivel 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 jugar con la mayor cantidad de equipos que están en niveles más altos que nosotros posible cosa de nosotros poder seguir elevando nuestro nivel y esto yo sé que es cíclico esto hay años hay periodos de periodos de años que Puerto Rico está ascendente y hay otros que estamos en un plató hay otros que bajamos un poco de nivel en lo que la cosa vuelve y se reincorpora siempre ha sido así pero tenemos que reconocer que hay mucho trabajo que hacer no sé si tienes información de donde ver los Juegos de Bolívar Masculino el mismo cuento Mariel del femenino hay un pleito con las personas que tenían los derechos de transmisión y eso no se ha resuelto todavía eso no se ha resuelto todavía esperemos que se resuelva antes de que se acabe la temporada pero eso es una de las cosas que evita que la federación pueda acceder a más recursos para poder fogiar y hacer todo lo que hay que hacer lagarto sapo anda por ahí saluda hermano un abrazo ese tiempo no te veía que bueno gracias por estar así es que eso es lo que hay ahora moviéndonos de las categorías U16 U19 vamos a vernos a la selección adulta el miércoles nos tomó la mayoría del programa hablar de los problemas que han enfrentado esta copa panamericana allá en Ponce antes de seguir perdónenme que no me había fijado que son las 6 y 35 perdón las 6 y 57 empezamos más tarde el programa a las 6 y 22 no se olviden este programa es traído ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por buen vecino café ayer en la avenida hostos en Atorrey gracias a ellos por siempre auspizar este proyecto y a ustedes por estar conectados no se olviden compartan 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 y accedan a nuestra página de internet bonitaradio.net y ahí a través de paypal o tarjetas de crédito usted se puede convertir en un donante frecuente de este proyecto de bonitas radio también lo puede hacer a través de ATH móvil nos puede encontrar como bonitas radio o fundación periodismo 21 en la sección de negocios o puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 que siempre apoya a bonitas radio en su gestión al correo PMB número 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 bueno seguimos ahora si argan los cifres están por ahí saludos la selección nacional femenina adulta está jugando de la copa panamericana en Ponce la cosa se puso color la hormiga brava cuando México le ganó el martes un juego que no se esperaba perder y que Puerto Rico pudiese haber llegado al juego de ayer contra la República Dominicana invictas también y sabiendo que República Dominicana no ha permitido que Puerto Rico le gane un juego hace más de 10 años pues poder garantizar a través de otros juegos que no fueron con República Dominicana el pase a la segunda ronda y también asegurar el pase a los juegos panamericanos de Santiago de Chile ahora en noviembre pero el libreto se dio bastante afectado cuando México le ganó a Puerto Rico ese juego en 4 parciales así las cosas Puerto Rico tenía que entonces o ganar la República Dominicana que vuelvo y repito no pasaba hace 11 años o no pasa hace 11 años o esperar que Chile ganara un parcial al menos en su juego de ayer para en esa acumulación de parciales ganados y perdidos Puerto Rico pudiese pasar a la próxima ronda en la tercera posición porque las mejores tres posiciones pasaban de ronda las que llegaban en la primera posición llegan pasan directamente a semifinales y las segundas y terceras tendrían que entonces pasar a jugar cuartos de finales contra las que llegaran segunda y tercera del otro grupo vamos a hablar de eso ahora Puerto Rico llegó al juego contra la República Dominicana sabiendo que había clasificado porque en efecto Chile ganó un set al menos ayer y ese set que Chile ganó en la matemática de los goal average como se le menciona permitió que Puerto Rico entonces pasara la próxima ronda y garantizara la participación en los Juegos Panamericanos y al menos la entrada a ese juego con Dominicana fue con menos presión dicho eso Puerto Rico y República Dominicana siempre salen a dar lo mejor de sí porque la rivalidad real la rivalidad deportiva ojo y el hecho de que Puerto Rico no le ha ganado a las reinas del Caribe como le conocen al equipo dominicano de voleibol femenino hace 11 años le da a Puerto Rico otra motivación para salir y ganarle a este equipo que no le podemos ganar y la razón por la cual no se le ha podido ganar la República Dominicana tiene nombre y apellido tiene una explicación bien grande esa inversión que hizo la Federación Dominicana de Bolíbol hace 20 años de cambiar como se jugaba bolíbol ahí en República Dominicana y crear un banco de talento continuo lo mismo que estábamos hablando del baloncesto acá en Puerto Rico pues ahí en República Dominicana lo han hecho con el bolíbol y lo estamos viendo ya con el baloncesto y les ha rendido fruto ese equipo de República Dominicana de bolíbol es bien bueno buenísimo diría yo así que entramos a ese juego ayer en Ponce con toda la que se ha estado arrastrando en este torneo que ha tenido un mal sabor con los apagones que ha tenido un mal sabor con esa derrota inesperada contra México jugar ese juego con República Dominicana que muchos esperaban que iba a ser un juego bastante sencillo para la República Dominicana no fue así fue un juegazo un clásico diría yo en cinco parciales la victoria de la República Dominicana sobre Puerto Rico un verdadero juegazo las dominicanas ganaron los primeros dos parciales y parecían que iban a arrollar al equipo de Puerto Rico 25-23 25-15 2-0 pero que pago Puerto Rico le gana los próximos dos 25-18 25-23 ay ay será el día que Puerto Rico le gana a Dominicana y nos fuimos al sexto perdón al quinto parcial y llegamos al punto 14 recuerden que el quinto y último parcial es a 15 puntos ay estamos en empate a 14 ahora vamos a tener que ir a puntos extra y tengo que decir que ahí pues la superioridad que puede presentar ese equipo de Dominicana de haber estado acostumbrada a cerrar juegos a su favor les dio la ventaja en ese momento del partido y cerraron el juego a favor de ellas 16-14 pero ese equipo de Puerto Rico perdió un juego sintiéndose a lo mejor que ganó aunque es difícil perder un juego tan cerrado cuando lo tienes ahí pero Puerto Rico le hizo ese juegazo a República Dominicana elevó el ánimo en el Pachín Vicente que como dije había estado bastante maltrecho por todo lo que había ocurrido y pasa esta segunda ronda a los cuartos de final con la cabeza en alto y esta noche a las 8 de la noche Puerto Rico jugará contra Colombia en el juego de cuartos de final en el juego de ayer contra Dominicana señoras y señores miren si fue nivelado Dominicana nos dominó en ataques 57 a 53 en bloqueos por uno y Alba Hernández fue inmensa en todo el sentido de la palabra 16 a 15 nos dominaron ella en los servicios directos dominamos nosotras 5 a 4 y en los errores nosotros le regalamos 30 puntos ya nos regalaron 27 las mejores por Puerto Rico fue Elaine Vázquez Rivera con 22 puntos 16 en 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 ataque 3 en bloqueo y 3 en servicios directos Pilar Victoria con 17 puntos 15 fueron en ataque y 2 en bloqueo y Dariana Hollingsworth con 11 puntos por Puerto Rico en esta derrota que les tengo que decir no supo tan mala ¿verdad Alex? A Paola estoy seguro que coincide conmigo Estados Unidos y República Dominicana pasan de manera invicta directamente a las semifinales y ahora están sentadas allí esperando a ver quienes van a ser sus rivales entre los equipos de Argentina y Canadá que juegan que empezaron a jugar ahorita a las 6 de la tarde y Colombia contra Puerto Rico a las 8 de la noche sería excelente ver a este equipo de Puerto Rico pasar a las semifinales y poder medirse nuevamente ante una potencia como República Dominicana contra Estados Unidos pero ponga eso en la nevela Vanellia León dejó a Shara tranquila en la banca excelente libro que bueno que bueno que Shara tuvo que quien la sustituyera y jugara como ella juega porque mira que Shara Bené que es buena de verdad y lo que queremos ver es el relevo generacional que en un juego como ese contra Dominicana contra las reinas del Caribe como le dicen en el mundo de Bolívar le den la oportunidad a la libero joven a ir a sacarle balones a ese equipo de Dominicana excelente por eso gracias por la información Alexa así es que ponlo en la nevera nuevamente 8pm ahorita Puerto Rico contra el equipo de Colombia hay una página que se llama Zaguero TV que está transmitiendo los juegos de manera bien informal pero se pueden al menos ver por ahí anótelo bueno por último en el béisbol perdónenme yo había puesto aquí la imagen de los juegos de esta noche para que lo vieran y se me olvidó ponérselo perdonen poniéndonos al béisbol superior doble a verlo ahí esa es la tabla de posiciones que hay en el carnaval de campeones ya hay dos equipos clasificados a la semifinal hay un equipo eliminado que dejo el miguero los toritos de Caí y los piratas de Cabo Rojo ya están cómodamente esperando cómo se va a dilucidar este quintuple empate entre Camuy Humacao Gurabo Salinas y Dorado qué buen escenario ese para los zona zaguera TV perdóname Alexa Paola gracias zona yo dije zaguera TV no le dije zona zaguera perdóname zona zaguera TV ahí lo dice Alexa Paola bueno ahí está quintuple empate todos contra marca de 3 victorias y 4 derrotas y uno se preguntará cómo es la cosa cómo es que se va a dar esto bueno miren el calendario hoy juega Humacao en Dorado y Gurabo en Salinas el equipo de Camuy va a jugar mañana contra el que gane entre Humacao y Dorado hoy y si Camuy gana mañana digo independientemente independientemente de si gana mañana o no Camuy va a jugar entonces con el que gane hoy de Gurabo y Salinas así es la cosa eso es lo que hay miren los escenarios como bien lo coloca la liga de Bayport Superior AA ok quintuple empate Camuy gana sábado y domingo si Camuy gana el juego que tiene el sábado y gana el domingo Camuy pasa directo a las semifinales del torneo los dos equipos que perdieron con Camuy van a un decisivo el viernes 18 de agosto o sea el año el año de la semana que viene para el único boleto disponible si Camuy pierde sábado y domingo Camuy se elimina los dos equipos que le ganaron a Camuy van directo a la semifinal así que se resuelve de esa manera si Camuy gana el sábado y pierde el domingo o viceversa que pierde el sábado y gana el domingo el viernes 18 de agosto enfrentan los dos equipos que tienen 1 y 0 y 0 y 1 de haber un triple empate de 1 y 1 el de menos carreras permitidas de los tres avanza a la semifinal y los otros se van a un decisivo eso es bien importante si hay si Camuy no gana los dos juegos que tiene sábado y domingo o sea el sábado y pierde uno de los dos días entonces va a tener que enfrentar a los dos equipos que tienen marca de 1 y 0 y 0 y 1 o sea se enfrentan entre ellos el que tiene marca de 1 y 0 va contra el que tiene 0 y 1 y si al final hay un triple empate los equipos que van a pasar son los que menos hayan permitido carrera eso es importante que no son los que más en carrera hicieron sino los que menos permitieron carrera para el fanático o fanática del béisbol este escenario se sueña esto no se da todo el tiempo el béisbol superior lo digo siempre y lo repito hoy es el torneo superior más grande de Puerto Rico lo que hace esto bien interesante es que empezaron 45 equipos ahora lo que quedan son 8 equipos y de esos 8 equipos hay 5 que están empatados para 2 boletos regalándole al fanático y a la fanática del béisbol más días de béisbol porque el nivel es tan nivelado es el nivel es tan igual debo decir así es que ya lo saben esta noche se eliminan 2 equipos esta noche se eliminan 2 con el con la con el calendario el problema son los otros 2 equipos que están los otros 3 equipos que están disputando esas 2 posiciones que quedan esta noche mirenlo ahí Humacao en Dorado Humacao en Salina mañana Camuy juega con el que gane entre Dorado y Humacao y el domingo juega Camuy contra el que gane de Humacao o Salina hoy y dependiendo de lo que pase en estos 3 días de juego sabremos entonces quienes se unen a Cabo Rojo y a Calle en las semifinales del béisbol superior AA hasta aquí llegué yo esta semana quiero agradecerles nuevamente por todo el apoyo que me han brindado a mí en estos 5 años los que llevan mucho tiempo los que llegaron nuevos los que están siempre conmigo los que comparten 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 sigan haciéndolo yo les comprometo yo me comprometo a hacer algo yo me comprometo a seguir trabajando duro para seguir mejorando mis habilidades para seguir hacia adelante aquí pasó algo con la cámara me están escuchando pero déjenme poner esto acá me están escuchando déjenme despedirme porque pasó algo con la cámara así es la tecnología nos vemos entonces el lunes a las 6 de la tarde un abrazo grande a todos y todas que descansen buen provecho buen fin de semana chau este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 Radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad